Gente que disfruta, gente que vive, que comparte y que ama la vida Gente que sonríe, gente que sueña, que inventa y que nunca dice no Gente que ama Gente indurama, gente que ama Gente indurama, gente que ama Gente indurama Gente indurama, gente que ama Indurama, que buena idea